Va a levantar desde la derecha Torres, el árbitro. ¿Qué habla el árbitro? Va a levantar el árbitro. Va a levantar el árbitro. En línea, ve hasta para ahí todavía. Va a ser en línea el que levante el tiro de esquina. Algo viene a conversar Klaus en el área. Entre tanto, prepara para levantar, insisto, desde la derecha Facundo Torres. Ahí da la orden el árbitro, el centro. La perra está por el segundo, para el gol. ¡Gol! ¡Suárez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo Suárez! Se rompió el maleficio. El centro de Torres desde la derecha. Fue a buscar la pelota arriba Godín. Cabeció hacia un costado. Y apareció Suárez por el segundo palo. Para tocar la pelota y meterla en el arco de Chile. Empata el partido Uruguay. Uno a uno Suárez. Se rompe el maleficio. ¡Hicimos un gol, profesor! Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué increíble, ¿no? El esfuerzo terminó. Primero que nada, qué remate que provoca esta jugada de Torres, ¿no? Y después un muy buen centro también de Torres de córner. Para llegar a esa jugada. Al forcejeo Suárez ganándole a Vidal y metiendo esa pelota, haciendo un gol a los Suárez. Le estaba costando muchísimo a Uruguay. Muchísimo, ¿eh? Quizás esto lo ayude para levantar el ánimo y tratar de revertir futbolísticamente esta situación. Con bronca, con furia, con mufa y con rencor. Así lo festejó Luis Suárez, que corrió a abrazarse con todos los suplentes. Mientras Arturo Vidal, a los Sansón, que se cortó el pelo y perdió las fuerzas, queda dolorido, tirado en el suelo. Suárez le ganó la cuereada. Rompió la mala racha y lo empata Uruguay.